Dani, ¿estamos aquí? ¿El sábado? El sábado, el sábado 3 Tenemos un papelito en la mano Fuera del hotel, ya estamos afuera, nos echaron Vamos para otra En la soledad A diagonal 42 A diagonal 42 A 2056 Si nos perdimos en las calles, en las diagonales Nos vamos a divertir mucho ¿Qué vamos a ver en el mapa? Hay que bajar por todas las 19 ¿Estamos dónde? ¿Otra vez? Estamos en la candelaria Tenemos que bajar hasta la soledad Cerca Relativamente Y bueno, estamos en la casa de Blanquita O en el apartatel O no sé qué es Este es el cuarto piso Son como puertas Como oblicuas Porque es de cuatro pisos Y todo es así Ana María nos consiguió el hotel Pues que la verdad sabíamos de él Pero está ocupado toda la semana Tiene baño Un baño Dos baños Tres baños y habitaciones Nos tocó esto Nos tocó esto Con colchones blanditos Con guías en las mesas Para A ver Bogotá Busco un mapita Tiene televisor No sé cuánto vale No sé la verdad Pero la verdad Recomendado Barrio La Soledad Diagonal 42A Con la 20 Blanquita se llama Recomendado Cada vez que venga a Bogotá Quédese acá O por lo menos Lo voy a hacer yo Vamos para Roca el parque Este año No van a dejar entrar Cámaras Ni chapas Ni demás Entonces Creo que no vamos a entrar Suerte Perro de 1500 Y otros 500 De gaseosa de Big Cola Nuestro almuerzo Por acá nos trajo el bus La chimba Perdidos No sabemos dónde Exce Sur Si esto es Sur 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 La belleza Ni mentira Le decía Verdad Verdad Y se fueron A nadar A llegar A la orilla Quitándose Sus vestiduras Blanjas Quedando Completamente Desnudas Comenzaron A bañarse Cuando se estaban Bañando Mentira Le decía Verdad Oiga Verdad Y por qué No apostamos Que llega Primero A la orilla Del lago Y verdad Le decía Mentira Mentira Verdad Y mentira Le decía Verdad Verdad Y comenzaron A nadar Cuando estaban Nadando En la mitad Del lago Mentira Se devolvió Pero verdad Siguió Nadando Al llegar Al llegar A la otra orilla Volteaba Mirar Hacia atrás Y se da cuenta Que mentira Ya estaban A la otra orilla Del lago ¿Qué podría ser Verdad? Sencillo Ella muy humilde Agachó su cabeza Y se devolvió Nadando Pero vaya sorpresa Al llegar A la otra orilla Encontró Que mentira Ya estaba vestida Con el vestido De verdad Y verdad Al verse desnuda Sin saberse Cómo ir Para aquel pueblo No tuvo otra opción Se puso El vestido De mentira Y aquellas dos mujeres Se fueron Para aquel pueblo Pero dicen Cuentan A mí no me consta Que desde aquel entonces Clase humilde Proletariada Y obrera Comentan entre sí Que nunca más supieron Que era verdad O que era mentira Espero que lo haya entendido Que haya sido De su agrado La moraleja Usted ve la cuenta El famosísimo chorro De Quevedo Plaza del chorro de Quevedo Si me gusta eso Que puede ir Llega aquí a la esquina Sube una cuadra Ahí hay un parque Nosotros lo hemos llamado Lo hemos denominado El aeropuerto La colina Entonces allá puede ir Despegar Baja acá Que nosotros Se la perdíamos Por favor Acá no Es una cuestión De respeto Tercera recomendación Muy importante Estamos andando Por Bogotá En un día Más o menos ¿Cómo lo podemos llamar? Fallido Fallido Gracias a los rolos No confiar En los rolos Todos Mujeres y hombres Solo algunos son buenos Escaso A lo menos cambia Esto es el cuentero Y vamos a ver Si visitamos el aeropuerto Canelazo Tinto ¿Cuánto vale el canelón? Salen los 800 Ah, vale Cierto Sí Rani Estamos en la estación En el Museo del Oro Museo del Oro Porque el Museo del Oro Queda cerca Queda Dos Dos Aquí queda La casa editorial O que daba Ahí queda Ahí queda Si tú te ves Hay canelón Canelazo canelón La séptima en Bogotá ¿Cuántos años de tradición? 74 74 años de tradición La Florida Pastelería Y chocolate ¿Cuántos años de tradición? Gracias por ver el video